La reforma fiscal es tema obligado Porque pocos tópicos impactan directamente en nuestra vida cotidiana Nosotros revelamos que la reforma fiscal que venía Era una en la cual el gobierno nos iba a proponer Que se rebajase el ITEVIS y el impuesto a pagar sobre la renta Pero a cambio tenía que darse una ampliación de la base impositiva Con lo que productos y servicios que usualmente no pagaban impuestos Comenzarían a hacerlo Y esto se traduciría en que nuestras vidas cotidianas se iban a encarecer Pero el tema es obligado hoy más que nunca Porque el gobierno ha tratado de vernos las caras de idiotas, de imbéciles Miren como estoy, digamos, hasta cierto punto apaciguado Porque quiero, digamos, enfatizar en este juego mediático Que ha hecho el gobierno a través de su encarnación Que no es Roberto Rodríguez Marchena Que no es Milagros Germán Ladiva Sino el destacado veterano comentarista Estratega de comunicación Homero Figueroa Quien ha dicho oficialmente Que el gobierno no ha hecho y no ha filtrado borrador alguno Refiriéndose a una especie de documento Si cabe la asignación Que ya se filtró Y del cual muchos comentaristas y analistas Han tomado extractos y han comenzado, digamos, a hacer opiniones Pero ahí hay puntos que son polémicos Como es el tema de subir a un 35% El impuesto sobre la renta de las personas físicas Para quienes ganan más allá de 72 mil pesos Y yo escuchaba a una persona comentando Decía que aquel que está de los 72 mil pesos Está en su franja de clase media Recibiendo una especie de aire ligero Que el gobierno se lo va a quitar Cuando esa persona comienza a pagar A final de año un 35% Y pienso que es un poco más drástico de ahí Porque para usted tener un respiro Ganando 72 mil pesos Necesita manejarse con mucha prudencia Pero qué es lo que quiero revelar En esta parte de este capítulo De Impolíticamente Correcto Y por qué decía que el gobierno Nos está viendo la cara de tarados Estúpidos y oligofrénicos Miren, ese documento No me cabe duda Que lo filtró el mismo gobierno No se trata de la intención No se trata del borrador final Incluso tengo la información extraoficial De una de mis fuentes De que fue un funcionario de Palacio Quien filtró ese documento Y voy a decir el nombre Supuestamente lo hizo Jochi Vicente Ministro de Hacienda Pero a lo que voy Porque total El punto no es ese Se filtró ese documento ¿Y por qué razón Puedo estar tan seguro De que fue el gobierno? Por algo muy simple Pregunta inicial ¿Qué ganan los empresarios Filtrando ese borrador? Nada Quizás la oposición El PLD Pero yo me decanto por el gobierno Porque incluso elementos De la sociedad civil Que hasta hace poco Comulgaron junto al gobierno Tampoco ganan nada Filtrando ese documento La función social De esa filtración De cara al juego de poder Es ir calibrando Por un lado Por donde andan las cosas ¿Cuáles son los temas Dentro de esa reforma Que más importancia Le daría a la gente Para entonces ellos Tener un indicador De cómo manejar ese tema No de manera necesaria De cara a nuestros intereses Sino de una forma Que le signifique al gobierno El menor ruido posible Pero también La filtración del documento En sí Sirve como Digamos Elemento De contenido A nivel mediático Que hace Que un tema Quizás Como El de la Reforma Fiscal Pase por un proceso De catarsis Por adelantado Y esto es Mucho más Sofisticado Y quiero que le prestes Atención A esta parte Del análisis No es lo mismo Yo como gobierno Entrar en la sociedad De manera Repentina El debate De una Necesaria Reforma Fiscal Armado De una propuesta El shock Y la Animaversión Que va a recibir Eso por parte De la población Es tal Que el gobierno Mismo No tiene Cómo Calibrar Eso a priori Ahora Si yo agarro Como estado Como gobierno Y comienzo A introducir El tema Que viene pronto En la opinión Pública Con un borrador Ya yo voy No solo calibrando Sino también Que voy Disipando Las energías Adversas Capten esto Que es importante Estamos pasando Por un proceso De catarsis Gradual Para cuando Finalmente Estemos Frente A la reforma Y al documento De lo que quiere El gobierno Tengamos nosotros Como sociedad Menos energía Para hacerle oposición Esa táctica No se la inventó Un servidor No se la inventó Este gobierno Son tácticas Básicas De prolongar Los debates En la sociedad Para cuando Se pretenda Ya implementar Esto La resistencia Sea la mínima Humanamente Posible Esas son Las dos razones Esos son Los dos motivos Por los cuales El gobierno Estaría interesado En filtrar El mismo Ese borrador Que reitero Supuestamente Una fuente Nos ha dicho Nos ha revelado Que lo hizo Jochi Vicente El ministro De Hacienda Pero amén Porque aquí Lo importante Es la intención Que tiene el gobierno No te quepa Duda a ti Esa filtración Se dio Directamente Desde el Palacio Nacional No es una práctica Nueva Porque hay que decir Que en el gobierno De Danilo Medina También se utilizó Ese tipo De maniobras Para tomar El pulso Colectivo De la sociedad Ariel Lara Está en Visión RDN Con sus análisis Comentarios Y primicias Dense una Vueltecita Por ese canal Colega de nosotros Que también Está trillando Su camino En el mundo Del análisis De la actualidad De República Dominicana Farmacia Medicar GBC Es la farmacia De los dominicanos Porque sus medicamentos Están a un 20% De descuento Y porque está Prácticamente En toda la metrópoli Y abierta De lunes a domingo Farmacia Medicar GBC La farmacia De los dominicanos www.automobilesrd.com La forma más fácil De conseguir El vehículo Que quieres Al precio Que te conviene Tan solo A un clic De distancia Entra Y compruébalo www.automobilesrd.com Hace tres semanas Que se dio a conocer Que Milagros Germán Sería la próxima Ministra de Cultura Y justo hoy Al momento En que se graba Este corte Es que se juramenta Y asume El cargo Y mucha gente Está sorprendida De por qué A tres semanas Milagros Germán Viene a tomar posesión Y la respuesta Tiene que ver Con una Una lección De vida Miren Aquí en nuestro país Tenemos la cultura El credo El canon De que A los presidentes No se les dice Que no Y asumir Ese mantra Le ha acarreado No solo problemas A mucha gente Sino Desconsideraciones Hay un asunto Que yo aprendí Y lo aprendí De muy mala manera De la manera Más nefasta posible La dignidad Del ser humano No está en juego La dignidad Del ser humano No se supedita A un cargo A una nominación Por más Digamos Por más loable Por más admirada O valorada Que sea Socialmente esta La dignidad humana Simplemente No está En juego Y creo que Gracias a Dios He desarrollado Un poco La sabiduría Para Para recordar eso Para tenerlo Fresco En la mente Preservar La dignidad Tuya La mía La de quien sea Eso 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 no es negocio Y por qué digo esto Porque si A los presidentes Hay que decirle Que no Cuando un presidente Viene a usted Y ya sea Queriendo hacerle Un favor Lo que sea Porque no es Que vamos a decir Que él tenga Mala intención No, no, no El presidente Puede tener La mejor Intención Del mundo Pero si La designación Que él tiene Para ti No se corresponde No tanto Con tu formación Sino más bien Con tu Digamos Con tu temple Como ser humano Con tu actitud De vida Usted tiene que decirle Que no al presidente Milagros Germán Se llevó De ese mantra De que a un presidente No se le dice que no Y se dejó Meter en un lío En una situación En un contexto Para Digamos Un contexto En el cual Ella no tenía Esa fibra humana Para lidiar Con el tipo De problemáticas Que iba a encontrar Allí Ella debió decirle Que no al presidente Pero le dijo Que sí En verdad Por más Críticas que reciba La Nombrarla En el Ministerio De cultura Es algo Que va Más Cónsono Con ella Fíjense Lo que acaba De decir Milagros Ella dijo Que se ha pasado Toda la vida Hablando Y que tras Casi un año Callada Ella vuelve A hacer Milagros Hermán Y con esto Está revelando Que en efecto Ella recibió Raya De lo que tenía O no O incluso Que ella misma Se autocensuró Pero ese conflicto De vida Ese trago amargo Milagros Germán La diva Lo vivió Porque no supo Decirle que no A un presidente E incluso En ese proceso Su dignidad Como persona Socialmente Estaba bailando Porque elementos Sin conocimiento De causa La cogieron En su boca Gente Que estando En la misma Situación Que experimentó Ella durante Casi un año Hubiese hecho Lo mismo O quizás Más Digamos O quizás Peor Pero Usted Y yo Tenemos Que vernos En el espejo De milagros Germán Y asumir En efecto Que sí Que a un presidente Se le puede Y se le debe Decir que no Cuando este A pesar De sus buenas Intenciones Ha errado En un nombramiento De cara a usted A mí A Juancito Pérez Etcétera Porque el presidente Es ser humano Y como tal Él se equivoca Y si usted No le dice que no Ante un error Que usted sabe Que él está cometiendo Adivine qué Que el que va a pagar Ese error No es él Sino usted Tenemos ya Un año Con Terradar 3.0 Que es nuestro Programa Nuestra plataforma De análisis Internacionales Y queremos Que nos Apoyes allí Pero te voy A dar Una razón Por la cual Debes apoyar Terradar Con tu atención Darle seguimiento Digamos que Compartirlo En tus redes E incluso A gente Fuera del país Vas a disfrutar Ahora mismo De un extracto De lo que Se suele hacer En Terradar 3.0 Nuestra Plataforma Internacional De seguro De seguro Que la expresión Paraíso Fiscal Te parece Bastante Conocida Pero lo primero Que tenemos Que precisar Es que El acto De sacar Dinero De una Empresa O digamos Una fortuna Personal A una Denominada Offshore No es En sí Un acto Que tú Puedas Calificar De corrupción Básicamente Podríamos Decir Que este Tipo De acciones Entran En el Rango De las Denominadas Prácticas De Elusión Fiscal Que no Es lo Mismo Que evasión Esta Última Tiene Una Carga Jurídica Que haría Posible Que las Personas Que sean Acusadas Y luego Se compruebe Que evadieron El fisco Tengan Repercusiones Penales Pero la Elusión Está Estrictamente En el Marco De lo Legal Y se Podrían Definir Como toda Aquella Práctica Que hace Una Persona O una Empresa Para evitar Tener Que pagar Más Impuestos Pero en Cuanto A los Paraísos Fiscales Otra Cosa Que tenemos Que aclarar Es la Denominada Evolución Geográfica De este Asunto Y con Evolución Geográfica Me refiero A que Cuando tú Escuchabas Hablar De Paraísos Fiscales Lo Primero Que te Llegaba A la Mente Era Suiza Bahamas Beliceo Cualquier Otro País Por ahí Quizás En Asia Pero Nunca Estados Unidos Y es Aquí Donde Tenemos Que Comenzar A pisar En Terreno Firme Porque El Tema De La Elusión Fiscal Se Ha Hecho Más Dinámico Y Ha Encontrado Más Mercado En Los Últimos 10 O 15 Años Porque Precisamente Estados Unidos De Norte América Ha Entrado En Ese Juego Y es Estados De esa Nación Como Las Vegas Nevada Nebraska Dakota Del Sur La Florida Y Delaware Se Han Convertido En Eso Paraísos Fiscales Que Han Flexibilizado Su Normativa Impositiva Para Hacer Que Supuestamente Según Ellos Empresas Y Personas Jurídicas Vengan Desde Otros Países Con Su Capital A Dinamizar La Economía De Ellos Pero Que Tan Flexible Puede Ser Cualquier Estado Norteamericano Interesado En Que Tú Le Lleves Su Dinero Y Pongas Una Empresa Ya Bueno Para Que Tengas Una Idea Imagina Que Puedas Reportar Una Ganancia De 500 Mil Dólares Al Año Lo Cuál Es Una Cantidad Respetable Y Que Un Estado De Estos Te Pida Solamente Pagar 650 Dólares De Solamente Pagues Un 8.5% De Impuestos Sobre La Renta Sencillamente Fenomenal Con Ofertas Así Sin Lugar A Dudas Muchos Jóvenes Emprendedores De América Latina Y Otras Partes Del Mundo Querrán Invertir Entre Comillas En Estados Unidos Pero ¿Por qué Digo Invertir? Bueno Lo Digo Porque Precisamente En La Investigación Que Hizo De Washington Post Junto Con El Consorcio De Periodistas Se determinó Por lo Menos En El Caso De Dakota Del Sur Que Era Pobre Antes De Flexibilizar Sus Normas Impositivas Y Adivinen Que Sorpresa De La Vida Sigue Siendo Pobre Después De Agotar Este Proceso Ahora Bien Vamos A analizar Esto Más Allá De Lo Económico Y Vámonos Al Campo De Lo Geopolítico No Podemos Descartar La Posibilidad De Que En Estados Que Flexibilizaron Sus Normativas De Impuestos Lo Que Tenemos Es Quizás Una Jugada De Estados Unidos De Norte América Para Meterse También En La Carrera De Los Paraísos Fiscales Porque Quizás A ellos No Les Guste La Idea De Saber Que Incluso Son Víctima De Esa Misma Práctica Porque Sin Lugar A Dudas De Que Muchos Grandes Magnates Y Empresas Norte Americanas Ejecutan Esa Misma Práctica Ponemos Un Ejemplo Muy Ilustrativo En El Caso De Facebook De Cara A Irlanda Todos Conocemos A Irlanda Como Un Fastuoso Paraíso Fiscal Información Que Desde Luego Mark Zuckerberg No Desde El Momento Mismo En Que Le Llegó Y No Lo Pensó Dos Veces Para Mudar Las Operaciones De Facebook A Ese País Visto Así Quizás Estados Unidos No Está Más Que Tratando De Hacer Que Ese Proceso De Salida De Dinero Vuelva A Su Tierra A Través De La Declaración De Estos Paraísos Fiscales Que Ya Hemos Citado Como Repito Nebraska Dakota Del Sur Las Vegas Nevada Y La Florida Y No Se Me Puede Quedar Delaware For Years Some Of The World's Richest People Have Hidden The Wealth In Prominent Offshore Tax Havens